En Giorgi Internacional, Félix Vázquez. Este tema salió pegado, Giorgi. Lo voy a hacer con relación a lo que ustedes estaban hablando. Le di mi amor a manos llenas A quien no supo valorar Ay, le di mi amor a manos llenas A quien no supo valorar Tanto amor, tanto cariño Y ahora vago como un niño Y no paro de llorar Tanto amor, tanto cariño Y ahora vago como un niño Y no paro de llorar ¡Dale! ¡Se va a quedar raro! ¡Giorgi Castillo! ¡Yo soy la nueva cara de la bachata! ¡Te dije que me voy, eh! Yo me canso de estar queriendo A quien no sabe valorar Todo el amor, todo el esfuerzo Que uno hace por amar Y me doy cuenta Que cuando sea Le pisotean la cabeza Se borran de ti Te hacen sufrir Mientras te entrega la almentera Le di mi amor a manos llenas A quien no supo valorar Que no supo valorar Le di mi amor a manos llenas A quien no supo valorar Tanto amor, tanto cariño Que era vago como un niño Y no paro de llorar Le di mi amor a manos llenas A quien no supo valorar A quien no supo valorar Ay, le di mi amor a manos llenas A quien no supo valorar Ay, tanto amor, tanto cariño Que ahora vago como un niño Y no paro de llorar Tanto amor, tanto cariño Que ahora vago como un niño Y no paro de llorar Para el indomable Esto va pa' ti Un saludo especial Para Sandro Reyes Allí en España Y el negrito Orlapia en la mano Hoy me doy cuenta Que cuando se ama Te pisotean la cabeza Se borran de ti Te hacen sufrir Mientras te entrega la almentera Ay, le di amor a esa diagua A quien no supo valorar Le di mi amor a esta maniática A quien no supo valorar Tanto amor, tanto cariño Que ahora vago como un niño Y no paro de llorar Tanto amor, tanto cariño Que ahora vago como un niño Y no paro de llorar Y no paro de llorar Y no paro de llorar Tanto amor, tanto cariño Y no paro de llorar Tanto amor, tanto cariño Que ahora vago como un niño Y no paro de llorar Y no paro de llorar Tanto amor, tanto cariño Y no paro de llorar Y no paro de llorar Tanto amor, tanto cariño No cambio